Tengo que bailar un poquillo más Coñédate para ella, por favor Escoltar como suave tanta por volar ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Joder, soy tú! ¡Varía! Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero ¡Vaya, bailamos! Si tú supieras que te he esperado Que yo te amo ¡Vaya, bailamos! ¡Vaya! Me dije lo que te quiero es sola Porque estás sola Si tú a mi lado vas a perder al que más te adora Me dije lo que te quiero es sola Porque estás sola ¡Vamos, chica! Si te he pensado que no voy a ser que te enamora Conmigo no estás sola, sola, tú estás sola, sola Solo quiero salir de ti Vuelve conmigo ahora, ahora No olvidar de todos tus venas Hacer de mí lo que tú quieras Hacer de mí lo que tú quieras Ahora estoy de mi lo que tú quieras Tú me... ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! La vida te quiere como yo te quiero La vida me como no puedo ver ¡Eh, eh! Porque si me dejas ¡Eh, eh, eh! Si me dejas con amor sincero Eres tu amor de este amanecer ¡Eh, eh! No, 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 no Té conlleco, no, no No, no Y por fin tengo un lleno No, no, no No, no, no Y por fin tengo un lleno Vame, eh, 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 eh! ¡Vaigate más, vaigate más! ¡Vilo Susonino! ¡Salo que atendemos en pie! ¡No me voy a burlar! ¡Vilo, vilo, vilo! ¡Viva! ¡Asparte! Si me supieras que por ti me modelo ¡Vamos, me dice! Que yo te quiero ¡Vamos, me dice! ¡Arriba, arriba, arriba! Si me supieras aunque te he esperado Que yo te amo ¡Vamos, vamos! ¡Viva! Me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Si fue a mi lado vas a perder al que no esté loca Me dijeron que te vieron sola Porque estás sola Desde el pasado ¡Viva! 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 Si eres tu del mundo, si es cero, si eres tu del mundo, si eres de amanecer. ¡Ve a ti! ¡Y por fin te encontré! ¡No! 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 ¡Y por fin te encontré! ¡No! 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 ¡Y nos sos un tiro! ¿Y si es lo que quiero? ¡Aplausos, amigos! ¡Aplausos!